Poncho de Nigris se molesta porque María Claire le dijo sus verdades Pues bueno chicos en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla podemos darnos cuenta de como Poncho de Nigris sigue dando contenido al respecto de lo que le pasó con María Claire María Claire se había eliminado el día de hoy y le dieron la oportunidad que Telemundo quisiera haber hecho en algún punto pero que luego como que la regaban por hacer sus cosas de que ah no ya se están arriesgando aquí se lo hicieron y en la primera semana donde entró María Claire y le dijo a Poncho mira Poncho sabes me caes muy gordo así le dijo me caes mal y obviamente no te agradan las chicas ya no es hace 20 años cuando tú podías decirle cosas a las chicas y obviamente pues si tal vez sea cierto no digo que esté mal o bien lo que haya dicho María Claire pero obviamente son verdades que siempre han pasado por esta ocasión Poncho de Nigris dice es que está muy feo que me vengan a decir eso desde la afuera pero what independientemente de eso también María Claire tenía la espinita de que ay si me sacaron eliminaron por su nominación no sacaron eliminaron a María Claire porque toda la casa la empezó a atacar no nada más Poncho ni Sergio fueron también Raquel y fueron del cuarto cielo que porque sus comentarios que porque hicieron algo que no les gustaba o sea son muchas situaciones en las cuales se impactan en muchas situaciones pero así es la casa así es esto hay que tenerla en cuenta y hay que recordarlo para siempre así que qué opinan ustedes yo la verdad empezaría mucho a suscribirme a compartir a darle like para más contenido nos veremos en un próximo video chao chao